También hasta otro punto porque un ciudadano haitiano arriesgó su vida para salvar a una mujer que cayó desde el noveno piso, esto es la comuna de Independencia. Bueno, el joven héroe resultó con lesiones en su brazo. De esta increíble historia nos va a contar el periodista Omar Gómez. Adelante Omar. Hola Omar, buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, justamente estamos en este edificio, cierto, de acá de Avenida Independencia, donde ocurrió toda esta situación porque que conmocionó a toda la gente que vive en este condominio que está conformado por tres torres y justamente en esta donde estamos nosotros y donde está mostrando ahora nuestro camarógrafo Ricardo Carlos Soto, fue donde ocurrió este accidente. Resulta que ayer en la tarde una joven que estaba prácticamente colgando desde la ventana del noveno piso en un departamento de la torre que estamos mostrando en este minuto, la gente comenzó a mirar por sus ventanas y a conmocionarse al ver que ella estaba prácticamente colgando desde ese lugar por situaciones que se están investigando. Es ahí como la gente empieza a gritarle que trate de sostenerse, comienzan a gritar por ayuda. Pasaron varios segundos hasta que ella finalmente aparentemente perdió la fuerza y cae desde el noveno piso. Resulta que abajo un vecino de este condominio que vive en la torre de un costado se da cuenta de esta situación y corre a ver lo que ocurría, llega hasta el estacionamiento y justo cuando esta persona cae desde el noveno piso, él intenta incluso atraparla con sus brazos. Obviamente eso causa, cierto, de que se frene en algo la caída de la mujer que estaba colgando pero también que resulte con graves lesiones ella y con lesiones en un brazo y también en una rodilla. Este joven haitiano de 40 años que intentó atrapar, cierto, frenó su caída y en el fondo le salvó la vida de una muerte que pudo haber sido instantánea. Esta joven fue trasladada hasta un recinto de asistencia, hasta el hospital San José mientras que él también recibió asistencia. Primero obviamente se preocuparon los vecinos de llamar a una ambulancia de inmediato para poder atender a esta joven que estaba, cierto, con una lesión más grave y posteriormente a ello se preocuparon de que llegara una segunda ambulancia y que pudiera llevarse a este hombre haitiano de 40 años para que fuera también atendido en el hospital. De hecho lo esperaron junto a él, hubo personas que tienen conocimiento de salud y que también pudieron ayudarlo, atenderlo, darle las primeras atenciones tanto a él como a esta joven que fue trasladada primero debido a que la ambulancia llegó obviamente para ella que estaba más delicada. De hecho, en ese momento, según la información de Carabineros, ella presentaría un riesgo vital. Mientras que este joven se encuentra con esta lesión en una rodilla y también en un brazo al atrapar prácticamente a la mujer cuando cae desde el noveno piso con el peso, que eso significa obviamente al caer de esa altura aumenta el peso que lleva la mujer y en lo que soporta esta persona de este hombre de 40 años que va a atraparla. Estuvimos conversando acá con varias personas que fueron testigos de esta situación, incluso algunos que captaron estos videos con celulares, con toda la conmoción que causó acá en este condominio. Vamos a pasar a revisar algunas de estas impresiones. Sentí el golpe acá porque yo vivo acá arriba en el 13 y sentí el golpe aquí al lado y ahí después yo me bajé y me enteré que la señora estaba en el piso y que había caído encima de otra persona, de otro residente. Vivimos en piso 19 y eran los niños los que estaban abajo y supimos que una señora se quería lanzar del piso 10 y que al parecer uno de los conserjes fue el que la esperó abajo y la sostuvo. Lo hizo muy bien, claro, pero igual lo dejaron tirado. Bueno, tuvo que ir él mismo al hospital y gastar su plata y hacer, resolverse él mismo, los pies y todo. Bueno, ahí veíamos las impresiones de los vecinos, incluso uno de estos ciudadanos extranjeros comentaba que había quedado tirado, pero lo cierto es que según lo que los mismos vecinos nos comentaron, esta situación se dio porque era más urgente trasladar a ella primero y es por eso que debió permanecer un rato, cierto, ahí tendido en el suelo, obviamente con la atención de varios vecinos, para posterior a eso esperar una segunda ambulancia y ser trasladado también a un recinto asistencial. Él por lo menos se encuentra bien, mientras que la mujer todavía está internada, está con lesiones graves, se sabe si está aún con riesgo vital o ya salió de esa condición. Es una situación que habrá que averiguar, obviamente, en el recinto asistencial donde se encuentra internada. Así que nosotros vamos a tratar de tener esa información para saber cómo está ella y seguir viendo cómo se desenvuelve esta historia de este hombre ideano de 40 años, cierto, que arriesgó su vida para salvar a esta mujer. Lo logró por lo menos hasta ahora, incluso arriesgando su propia vida. Es una historia increíble, realmente muy valiente. Él parte también, ¿qué es lo que ocurre cuando ve a una mujer que está en esta situación muy extrema? Había permanecido allí durante varios minutos, así que vamos a seguir muy pendientes de la evolución en el estado de salud de él y también de esta persona que cayó. Muchas gracias, Omar. Tremendamente generoso. Sí. Porque puso en riesgo su propia vida por salvar a otro. Realmente increíble. ¿Te parece si revisamos las condiciones médicas?